Y de Cajamarca nos vamos a Trujillo. Dos mujeres que caminaban en esta calle cuando de pronto, vean ustedes, son interceptadas por estos delincuentes armados que se llevan el moral de ambas, los celulares, las billeteras. Esto ocurrió en la urbanización La Merced, una urbanización que era de las más tranquilas en esta ciudad. Las imágenes dan cuenta de que ningún punto, en ningún lugar del Perú está libre de la delincuencia que llega, te arrebata y se va como si nada. Ahí vemos una de ellas abraza a la otra frente al shock luego de haber sido interceptadas por estos delincuentes.